La no dualidad de la conciencia, ¿qué significa esto? Tenemos un sistema de pensamiento dual y un sistema de pensamiento no dual. En el sistema de pensamiento dual el mundo está allá, yo estoy acá. En el sistema de pensamiento no dual yo estoy creando el mundo. Yo soy el soñador del sueño y la iluminación es despertar de ese sueño que estoy creando y que me olvido que estoy soñando y que me afecta y que me pongo contento y que después me pongo triste, es completamente efímero todo lo que tiene que ver con el mundo. No podemos encontrar jamás paz en algo tan variante, tan inestable. Lo que sí podemos, es donde podemos encontrar paz es acá. Cuando Buda decía estoy despierto, no decía bueno ahora estoy despierto en el sueño y puedo crear el sueño que yo quiero. No estoy despierto y me acabo de dar cuenta que esto es un sueño. Los maestros iluminados cuando hablan de la iluminación hablan de tomar conciencia de que son el soñador del sueño y que no están involucrados con el sueño más que cuando se olvidan que están soñando. El ego obviamente quiere mantener en nuestra capocha la idea de que estamos dentro de un sueño. Quiere mantenernos atrapados dentro de esta ilusión. En la India le llaman Maya a la ilusión y en Occidente lo conocemos como la película de Matrix. Estamos constantemente dentro de una Matrix. Para quien no vio Matrix, calculo todo el mundo la vio, y si no la viste tenés que ir a verla. Nuestros personajes principales están viviendo su vida normal y de repente empiezan a haber señales de que algo no es tan real, que hay algo más allá, detrás de la pared, detrás del agujero del conejo. Hay algo más. Y ahí es donde aparecen Morfeo, por ejemplo, que es como el guía que te viene acá. El acompañante en biodescodificación que lleva a Neo a tomar conciencia de que está en una Matrix. Y en la última película es súper interesante porque Neo es un programador que pone dentro de un nodal, dentro de un programa que repite y repite, lupea, lupea, a Morfeo para que Morfeo no pueda escapar y no lo venga a despertar de nuevo. Entonces nosotros estamos en un nodal, estamos en un loop constantemente y creyendo que estamos en la realidad cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, estamos repitiendo siempre la misma vida, casi las mismas situaciones, las mismas circunstancias, el mismo estilo de persona encontramos. ¿Por qué se nos repiten tantas veces las mismas situaciones? Porque nosotros tenemos un par de colores para crear y estamos creando siempre con esos mismos colores. Y ahí te das cuenta que este mundo que parece muy, muy vasto, muy enorme, en realidad siempre encontrás el mismo mundo. Entonces siempre se dice que todos vivimos en el mismo planeta, pero no todos vivimos en el mismo mundo. Porque cada uno dentro de este planeta está creando su propio mundo. Y es posible escuchar a Morfeo, es posible escuchar a los que están del otro lado de la Matrix, o el curso milagro le llama al Espíritu Santo, o los maestros ascendidos que nos dan señales, que nos hablan en sueños, que nos hablan en este sueño que parece la realidad. Es posible escuchar la verdad dentro del sueño. Lo que no es posible es experimentar la totalidad de la verdad mientras creemos en el sueño. Cuando dejamos de creer en el sueño es cuando despertamos. Por lo tanto, un curso milagros dice esta frase que me anota acá, genial. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Significa que todavía somos inocentes, que estamos conectados a la fuente, pero que estamos imaginando que nos hemos exiliado, que nos hemos perdido, que nos hemos escapado, que Dios nos expulsó del paraíso, cuando en verdad dice que está siendo perfectamente capaz de despertar. Por eso la iluminación puede ser en este momento. Vivimos en un sueño, sí. Entonces ahí tomo conciencia de que estoy en un sueño. Y si tomo conciencia de que estoy en un sueño, igual que cuando estamos de noche durmiendo, y a veces cuando tenemos más entrenamiento mental, me doy cuenta que estoy soñando. Ah, estoy soñando. Me despierto y se acaba el sufrimiento del sueño. Con este mundo ocurre lo mismo. Exactamente lo mismo. Algunas personas ya se dieron cuenta que esto es una simulación. Y esas personas que se dieron cuenta que esto es una simulación, pueden parar con el sufrimiento, pueden parar con la angustia, pueden parar con la depresión. Y empiezan a sentir alivio. Qué mayor alivio que darte cuenta que estás soñando. Creo que debe ser el mayor de los alivios. Darte cuenta que vos estás fabricando este caos, este sufrimiento. Cuando nos damos cuenta de eso es cuando pasamos al nivel de la conciencia del despertar. Salimos de la ilusión y entramos en el despertar. Es esto. Ah, esto que está pasando tiene que ver con mis creencias. Esto que está pasando es con la basura que tengo en la cabeza que se está proyectando. Esto que está pasando de maravilloso tiene que ver con mis creencias. Si no es suerte, no es azar, no es porque me porté bien, sino porque me lo estoy creando, porque creo que lo merezco, eso es despertar. La forma de los sueños parece cambiar, pero el contenido siempre es el mismo. Separación. El curso nos enseña que este mundo, esta vida, es irreal. Y esa irrealidad genera confusión, genera ansiedad, genera miedo. Y cuando genera miedo, querés agarrar, tomar algo de la ilusión para sacarte ese miedo. Pero es más ilusión, entonces siempre estás como intentando agarrar el aire. Por eso nunca te sentís entero, nunca te sentís fusionado. Nunca te sentís agamado y en paz completo. Porque estás buscando completud, donde solamente hay ilusiones, donde solamente hay hechos efímeros. El curso dice, el trabajo es despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Tu herencia natural es el reino del cielo. Y no tenés que ganártela. Ya te corresponde por añadidura. No tenés que ganarte un regalo. Pero si creés estar acá, en este sueño, tenés que despertar de él para recibir el regalo. Cuando despierto es cuando descubro la totalidad. Cuando despierto, cuando me doy cuenta que nada del mundo significa nada. Cuando puedo quitarle los significados que le he dado a la ilusión, le he dado significados de realidad, le he dado significados de verdad, es cuando puedo despertar.